hola gente de mi canal ¿Vamos a un video? ¿En el trabajo? Mira mi cuesta ¿En el trabajo? ¡Ey! ¡Ay! ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Va a matar! ¡Casi lo maté! ¡Ey! ¡Oye! ¡No me voy a salir del fuego! ¡Me mató y lo maté! No No me maté Bien ¡Eso es herrera! las vacas amigos y 8 a su casa presentación no sé en otros casos tengo materiales materiales de otro vídeo porque si no lo vieron es en el canal de no me el pro caí y ya está subido el vídeo porque sistema de la casa porque me estaban atacando y estaba en otro me da madera por mí pero no te lo acabes de contar de cuánto lo que vamos a la casa de cuatro de dos pisos no hay cuántos bloques el barrio de tres no hay cuatro ya y otros pisos más para que hagamos un reporte más grande y más bonito no estamos en nuestra casa provisional otra mitad cada uno va a tener su casa pero no 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 Oye, el solo me queda un mitad. El solo me queda un mitad. Creo que va a alcanzar. ¿Alcanza por la casa? Alcanza por mucho. Solo falta de esto. ¿Y esto? Hay que engañar rápidamente. ¿Este? ¿Tienen este hacha para picar todo esto? Sí, tengo hacha. Picarlo, pues. ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? Ahora, ahora, ahora. Yo puedo mover. Hace una puerta, dos puertas, sí. Dos puertas. Aquí. Y aquí. Una puerta y otra para la salida. Una de entrada y otra de salida. ¿Ya? ¿Cómo se que? Ahí, ahí, ahí. Vamos a poner un camacito aquí. Aquí. Oye. ¿Qué? No te pases de la... Porfa. Come esta carne por ahí. Come. No. ¿Es para comer? No me saque. ¿Come? No. ¿Come? No he dicho. Come. Ya me voy a comer. Pero ahora voy a hacer las cosas. Me pido. Todo es chérelo. Come. Ya tengo todo lo que comí al máximo. Come. Y tengo todo lo que comí al máximo. Tengo. Mira, aquí falta uno. Mira. Mira, pues. Mira. No puedo comerme. No puedo comérmelo. Ay, ya. Entonces espera hasta que se baje la... Mira, pues. Ah, hombre. Ya, ya. Espera. Mira, chico. Se me está buquiendo. Mira, pues. Me está buquiendo el teléfono de mi papá. No, no es mío. Es mi papá. Porra. Se me está buquiendo. Luego vas a apagar. Mira que hay otra pata. El chico lo hacemos esto. ¿Qué? Mira esto. ¿De esta piedra o de esta? Es de... Es de esto. ¿La puerta? Mira esto. Espera, pues. ¿No me voy a alcanzar? No, no me voy a alcanzar. Te voy a ir con esto. Te pego con el... Te quería pegar con el... Con la mano. ¿Me nace una cuerda? Ya. A ver, de verdad. ¿Me nace una cuerda? ¿Sí o no? Sí, pues. A ver, la cuerda. Hebra. Sácatelo de tu bolsillo de la cuerda. Ya no saqué. Ya te voy a tirar una cuerda. A ver. A ver. Viene de acá. A ver. De hecho. ¿Te lo traes? ¿Te lo traes? ¿Te lo traes? Tトos. Chicas, estamos acá otra vez. Luego nos vemos chicos porque ahorita estoy comentando Haga una pausa Y luego nos vemos en unos minutos Voy a hacer un corte Así que chicos, luego nos vemos Hola chicos, yo estoy acá Es que me tardó harto Mi amigo me mató Es que me tardó harto Es que me empezó a matar Esto es que tengo en cama La puerdita No, no quiero Bueno ¿Qué estás haciendo? No, no quiero No, no quiero No, no voy a alcanzar No, no voy a alcanzar Odio esto ¿Quién lo va a alcanzar? La madera para hacer el techo Y yo fui picando No, no voy a hacer una segunda planta Háganme una segunda planta o otra Para que tengamos arriba nuestro cofre También no tenemos que tener mucha madera Pero afuera también hay madera botada, solo uno Anda a picarlo pues mientras Toma, ya vine Ah, pobre cerdito Creo que va a morir 200 Lo siento No, la cuerdita no No, la cuerdita no ¿Por qué? La cuerdita La cuerdita La cuerdita No, la cuerdita Si Ay, mirá caballo, caballo, caballo Yo me quiero traer mi canal por favor No, no ¿Esto puede ayudar? No, no No, 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 no ¿Qué estás haciendo? No, no, para que me lo quieras Deja solo uno No maté eso Pucho caballo Pácido, gato No, no No, no No, no 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 oye, me voy a salir de los juegos, hagamos cosas no tenemos a matándonos ¿Ustedes creen que puede ser un cerdo o un caballo? son caballos ya me voy a dar un tipo de cilapas no vas a hacerte tu a ver yo te voy a dejar toda la piedra todas las cosas que hemos mirado ahi ah, pensé que podíamos hacer oye, después vamos a hacer como una piedra así y cosas se me estaba cuidando el juego de cilapas y 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